En este vídeo te voy a enseñar a borrar tu cuenta de Telegram de una manera súper rápida, sin rodeos, vamos a ir al grano y antes quiero decirte que si realmente te funciona este vídeo, lo valores porque me ayuda muchísimo a mí y a toda la gente nueva que llega al vídeo y no sabe si realmente funciona o no. Así que te lo agradezco mucho, vamos ya, porque Telegram ya sabéis que es una aplicación de mensajería que puede que estés harto de utilizarla y por eso te voy a enseñar a eliminarla. Así que vamos allá, lo primero que tienes que hacer es entrar en la aplicación, te voy a enseñar este primer método que es un poco el más rápido y te tienes que ir a los ajustes. Aquí simplemente en privacidad y seguridad te vas a encontrar una opción que se llama eliminar mi cuenta si estoy fuera. Aquí puedes establecer diferentes meses, ¿vale? Desde un mes hasta los 12 meses o lo que sería un año. Lo que haces es si no entras dentro de la aplicación en este tiempo, se va a borrar automáticamente todo lo que es tu cuenta, tus conversaciones, tus contactos y ya estaría, no tienes que hacer nada más. Si quieres eliminarla cuanto antes, yo que tú pondría un mes y no entras a la aplicación. Eso sí, recuerda que si entras, aunque sea una vez para mirar cualquier cosa, se va a anular este proceso, por decirlo así, y por tanto vas a tener que volver a estar un mes sin, bueno, pues entrar a la aplicación para que se borre completamente. Este sería el primer método, que es un poquito el método más rápido directamente desde la aplicación. Pero tienes otro método que este segundo es para eliminarlo definitivamente, ni un mes, ni tres meses, ni nada. Lo que tienes que hacer es ir directamente a esta web que te voy a dejar en la descripción. Es una web que solo se puede entrar directamente desde el navegador y después solo tienes que poner aquí tu número de teléfono completo. Esto significa que vas a tener que añadir el prefijo de tu país. En España es el más 34 y en México sería pues otro, ¿vale? Pues tienes que poner el prefijo y también tu número de teléfono y te van a mandar directamente a tus conversaciones de Telegram un código que vas a tener que introducir aquí también. Es súper rápido, te lo mandan de manera automática, lo copias y directamente lo pegas en esta parte. Ahora lo único que tienes que hacer es darle a Delete My Account y borrarías definitivamente tu cuenta. Antes de que hagas esto debes saber algunas cosas. Por ejemplo, si quieres entrar en Telegram dentro de un mes o dentro de dos meses no vas a poder hacerlo. Así que es algo automático que se realiza y ya no hay vuelta atrás. Lo segundo es que si tienes algún tipo de infracción, si te han quitado la cuenta por spam o algo similar, lo pone perfectamente que esto no va a quitar pues esas limitaciones que tienes. Es decir, que no vas a poder liberarte. Así que chicos, no hay mucho más. Estas son las dos formas que tienes de eliminar tu cuenta de Telegram. La verdad que lo hacen un proceso bastante sencillo comparado con otras aplicaciones, pero hay que saber cómo hacerlo. Te voy a dejar por aquí también por si estás harto de todas las aplicaciones como TikTok, la cuenta de Google, de YouTube, de Facebook, de Instagram. Cómo puedes borrar todo este tipo de cuentas de una manera súper fácil. Y además, como ves, te lo explico, rápido, sencillo y para toda la familia. Así que nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Recuerda, apoya si te ha gustado y si te ha servido, que es muy importante. Nos vemos en el siguiente, chicos. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!